¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy ya veis que os voy a enseñar un pedido de Primor que he hecho aprovechando un 4x3 que había y nada, vamos a ver lo que me he comprado Bien, pues aprovechando ese 4x3 fui así un poco a lo loco decidí que me iba a comprar estos polos pronunciadores que ya habéis visto en un videotutorial son los Color Icon Bronzer estos enormes del sol este es el tono Ticket to Brasil que dicen que es un supuesto clon de los Laguna bueno, allí ya os enseñé que no son iguales iguales pero creo que estaban bien de precio porque no sé si costaban 5€ entonces, bien y luego me compré esta prebase de sombras de Milani había escuchado muy muy buenas críticas sobre ella el Eyeshadow Primer me gusta muchísimo el envase porque es tubo, se puede aprovechar hasta la última gota porque lo aprietas y ya y este costaba creo que sobre 6€ y luego pedí dos colores de los Megalast de Wet n Wild que para mí son unos labiales que merecen muchísimo, muchísimo la pena y cuestan 3€ entonces me pedí por un lado, que tenía muchísimas ganas el Party Persimo que es este tono de aquí porque quería un rojo anaranjado hacía muchísimo tiempo ya que le había echado el ojo pero no me había decidido a pedirlo Party Persimo Party Party, no sé por qué dije Party Party Persimo a ver si se ve bien el color es bastante neón, bastante flúor y luego por otro lado me pedí el Cherry Picking que también ha sido un tono cereza ese también tiene la culpa Bliur es que hija, no hago más que mencionarte en mis vídeos de hecho no sé ni si me ve la chica pero vamos que los últimos no paro de mencionarla bueno y este tono es muchísimo más vivo realmente no es un cereza cereza como mis uñas que son más granatadas sino que realmente es un rosa intenso y también le tenía muchas muchas ganas estos dos así que estas cuatro cosillas eran las que estaban en el 4x3 voy a enseñaros también un swatch del bronceador tiene ligeramente brillo y el color claro es que el color realmente es ese que veis ahí es un tono como tostadito bueno es que a mi se me pierde en la piel pero es un tono tirando eso a tostadito luego a mayores me pedí que no sabía que Naruko estaba también en Primor y vi esta mascarilla que eran las típicas de careta que al final son las que más uso porque realmente las otras más untuosas siempre me dan más pereza y esta era la reparadora y decidí cogerla porque no sé si era la verdad está bastante bien de precio no me acuerdo si dos euros o algo así y dije bueno esta como la típica yo me la pongo y me la puedo poner incluso varios días seguidos porque está tan impregnada que te aguanta durante varios varios días y no sé me encantan son unas mascarillas que que gustan mucho porque son muy cómodas de poner vienen muy impregnadas en producto y me parece que que están muy bien porque son casi casi de usar y tirar no se te va a perder ahí el envase abierto durante mucho tiempo y luego decidí pedirme no solo uno sino dos dos geles de ducha si es que soy una friki mira que dije hace tiempo que no me iba a pedir más geles de ducha así en plan de aromas especiales nada tal que no me iba a dejar tentar que no que al fin y al cabo me compraría uno cualquiera que para ducharme que daba igual pues no sé se me cruzó aquí el cable en este pedido dije venga va que tengo que llegar a los 20 euros que me voy a pedir y me pedí este que es de esa marca aroma green line que yo no pues no no lo había visto y es de granada y mango y trae 400 mililitros yo no sé si me costaron este 1,50 y el otro 1,99 más o menos por ahí nos llegaban a 2 euros y el olor es una maravilla me recuerda a uno de fa de hace años que también me encantaba es que a mí me encanta realmente luego digo que no pero las duchas con este tipo de olores así diferentes me encanta variar de hecho varío tengo en la ducha tengo varios dependiendo de cómo me encontré en ese momento del día y me pongo uno u otro pero bueno no tengo remedio y luego este que es que ya lleva mi nombre por todos los lados porque super navideño con este rollito luego dice que es de cuentos de invierno y dije yo pues a ver a qué huelen los cuentos de invierno y es de Magic Spa y dice que es una edición limitada para la marca no espera espera que me estoy liando es de la marca Farmona y esta es el Magic Spa es la línea y dice que es una edición limitada para Tai y Young que también es otra marca que tienen por Primor cuentos de invierno y qué queréis que os diga medio olito trae el gorrito navideño es super mono y el olor es no no tengo forma de describiroslo no sé a qué huele porque no lo sé no huele a nada en concreto huele que te mueres esto debe ser el olor a la narnia ¿no? me huele como un poco especiado no sé qué lleva dulce especiado no sé y el gorrito que me digáis que no es mono pues ahí está otro gel de duchos y es que no tengo remedio de verdad de verdad y me mandaron que ya es habitual como muestrecillas o detallitos este madre mía en cámara se ve azul y es verde hola me acabo de alucinar es que en cámara no lo estoy viendo azul fijaros lo acerca a la cámara y se ve azul es verde que azul bueno este mágico top coat de graffiti que creo que el rollo del craquelado ya hace años que pasó pero bueno lo mandan de la marca Astra y luego esta muestrecilla de Tony Moly de una crema súper nutritiva con aceite de arcán así esto está bien siempre que manden así cosillas para probar de marcas que no tienes tanto acceso a conseguir muestras está genial y nada lo típico por mensajeros sin ningún problema como siempre con Primor encantada y así que nada ya os iré contando ya me iréis viendo también las barras de labios la prebase la quiero porque hay gente que la compara con la de Nars dice que le va igual de bien la de Nars es carísima que cuesta 25 euros el envase no me gusta nada y en cambio esta pues yo lo veía mejor envase y un mejor precio ya os iré contando porque luego leí por ahí por redes sociales que había quien tenía el párpado muy seco y se le escamaba que eso me pasó a mí con aquella prebase mi primera prebase de sombras que era la de Ardeco y la tuve que tirar porque se me acababa escamando el párpado que era que era un un horror y el bronzer si no recuerdo mal ya os lo enseñé en ese vídeo de rutina de maquillaje actualizada tres en uno y lo he dicho no os como Laguna porque obviamente no se parece esto es más cálido y Laguna es un color más grisáceo pero bueno no está nada mal para tener un bronceador diferente con un poquitito de purpurina y con diferentes tonos los Laguna los tengo ahí en la wishlist por si alguien para mi cumple pues le apetece regalármelos o algo ¿sabéis? nada mil gracias por estar ahí mil gracias por vuestros comentarios darle a me gusta suscribiros y de todo y nos vemos en el siguiente vídeo chao de pacífica me está yendo de lujo y y y y y y